Ojalá fuera invisible para regalar amor Y ayudarte en secreto así que sepas que fui yo Que querían algún punto y me podría ordenar A hacer la cama y guardar la ropa en su lugar Y a mi hermano se le derramaron leche en el mante Mientras busca otro apollo lo limpiaría antes que él Ojalá fuera invisible para regalar amor Y ayudarte en secreto así que sepas que fui yo Cuando papi trae las compras lo podría sorprender Y la puerta se abriría sin que él me pueda ver Y si hubiera alguien triste me podría acercar A contarle algo secreto que lo vaya a alegrar Ojalá fuera invisible para regalar amor Y ayudarte en secreto así que sepas que fui yo Pero sin ser invisible igual yo puedo ayudar A hacer todo lo posible y que Dios haga lo demás Pues él siempre está cuidándonos a ti y también a mí Y aunque él sí que es invisible ese amor puedo sentir Y aunque no sea invisible se que hay mucho por hacer Para que sea posible demostrarte mi querer Ahora sin ser invisible se que igual puedo ayudar A hacer todo lo posible y que Dios haga lo demás Pues él siempre está cuidándonos a ti y también a mí Y aunque él sí que es invisible ese amor puedo sentir Aunque no sea invisible se que hay mucho por hacer Para que sea posible demostrarte mi querer Música Música Música